Música Hey pero que tal gente de youtube Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me encuentro grabando El paquito 3 de Este paquito consta de Unas pequeñas letras 3D Que se encuentran en formato PNG Y bueno a continuación les mostraré Que es este pack Música 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 Gracias por ver el video.